Con tres meses de atraso, continuó las obras de la estación de la línea 1 del tren eléctrico periférico sur, uno de los paraderos que quedaron inconclusos por la administración pasada al ampliar y modernizar la línea. En un recorrido realizado por el equipo de Meganoticias, se observa cómo trabajadores a machas forzadas continúan laborando. Entre tierra, polvo y cemento, los usuarios que transitan por esta zona y que utilizan este servicio aún no observan los avances. Pues sí, es muy incómodo, aparte de que ya duró muchísimo la obra, sí, para todos, más para la gente mayor. Pues sí, se ve que están trabajando, sí, de hecho trabajan día y noche. Dice que sí, es muy molesto, pues, que se salgan de este lado, no salgan, que no completen igual que las otras, siendo la principal, siendo la mamá de todas, pues, que esa sí no la terminan de arreglar todavía. La estación de Periférico Sur contemplaba como proyecto inicial ser subterránea algo similar como la de Periférico Norte, pero en 2018 se anunció que por falta de recurso esta solo sería remodelada. El proyecto de remodelación y ampliación de la línea 1 daría ampliación de estaciones, tótems informativos, espacios incluyentes y nuevo mobiliario. Por vía transparencia, se pudo constatar que el proyecto de los trabajos de la línea 1 estaba derogado a dos empresas, una que se encargaría de 17 estaciones y que entregó en el mes de noviembre y la otra entregaría a dos que forman parte de las entregas inconclusas. En días pasados, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en 2019 quedaría concluida al 100% la obra de la línea 1, con lo que los usuarios de esta zona tendrán que seguir aguantando las molestias que esto genera. Guillermo Silva, Meganoticias.